Una verdadera olla podrida se destapó en el debate de control político en el Consejo Municipal de Arauca a la Secretaría de Educación Municipal. El exdirector de la Oficina de Deportes cobraba dineros por las canchas sintéticas y nunca los reportó a esta dependencia. Sí, bueno, el Instituto de Deportes de la Oficina de Deportes es una dependencia de la Secretaría de Educación Municipal. Logramos evidenciar un material que hace referencia a unos dineros que habían sido proporcionados a la persona encargada de esta dependencia, el señor Payares. Se hicieron las pertinentes visitas a varios escenarios deportivos para ver las condiciones en las que se encontraban y ver qué es lo que estaba sucediendo con los dineros que se estaban recaudando a raíz del alquiler de este tipo de escenarios. Nos encontramos con una sorpresa que en el escenario de las corocoras nos manifiesta la persona que estaba a cargo, la señorita Claudia Blanco, que ella venía entregando recursos semanales. Y mostró evidencia fotográfica y mensajes de texto y otra evidencia más que tienen de que ella venía entregando dineros al señor Payares. Le hago yo un cuestionario entonces a la Secretaría de Educación y le pregunto yo a la secretaria si era conocedora de que el señor Payares venía recaudando algunos recursos y me dice que ellos jamás autorizaron a ningún funcionario para que hiciera este tipo de acción. Pregunto además también si hay alguna cuenta donde repose consignaciones respectivas de las diferentes corporaciones que tienen estos escenarios y que hicieron unos actos administrativos con el municipio. Por lo tanto nos damos cuenta que no existen y que se invitó también al otro encargado del escenario de la Unión y de Santa Teresita. No quisieron hacer presencia pero sabemos de situaciones y tenemos otras cosas que podemos suministrar para ver otros temas de malos manejos en el tema de los escenarios deportivos. El concejal de Arauca William Paul León y quien fue el citante manifestó que los araucanos deben de conocer la verdad sobre esta situación que se presentó con este funcionario. Entonces, ¿qué queremos dejar a los araucanos? La tranquilidad de que estamos haciendo el trabajo correspondiente para denunciar cualquier tipo de corrupción que se genere. Él tendrá que presentar sus descargos, claro está, tiene la posibilidad de defenderse. Yo simplemente dejo en evidencia una actuación que está sucediendo en la cual bajo ningún motivo él tenía por qué generar este tipo de recaudos de estos dineros y de los que no se sabe dónde están. Entonces, se le exigió a la secretaria iniciar el proceso correspondiente sancionatorio para este funcionario en su momento porque ya tengo entendido, lo manifestaron, no hace parte de la planta de la administración municipal. Los descargos los podrá presentar pero yo creo que al momento de usted tener aquí la presencia de alguien que dice que le entrega el dinero y de la secretaria que dice que no recibió ni cuenta ni nada, yo creo que ya está muy clara la situación. El líder político dijo que todas estas denuncias se han instaurado ante los entes de control en el municipio capital. También venimos generando otro tipo de denuncias que se han venido dejando en los diferentes entes de control competentes porque estamos siendo muy acuciosos, no vamos a permitir mal manejo y la poca eficiencia y eficacia de las administraciones. Yo creo que Arauca necesita ya que todos los recursos empiecen a ejecutarse, Arauca necesita haber una dinámica económica y que quede la sensación de que quienes estamos haciendo el trabajo político lo estamos haciendo bien. Al parecer, los dineros recaudados de las canchas sintéticas por el exdirector de la oficina de deporte de la alcaldía se perdieron. Pues hasta el momento diríamos que sí porque no sabemos qué es lo que ha sucedido con estos dineros y pues falta ver si la misma práctica la venían haciendo en los diferentes escenarios, ya enviaremos unos derechos de peticiones también, no entendemos por qué no hubo la presencia porque le hice tres invitaciones a la persona encargada de estos escenarios. Sin embargo, ha quedado claro y yo considero que él presentará sus descargos y ya serán los entes competentes quienes determinen en derecho si hay o no la gravedad de un delito allí. El Consejo Municipal de Arauca le exigió a la Secretaria de Educación Municipal que debía denunciar al exdirector de la oficina de deporte. Se lo exigimos, ese fue un compromiso, se lo exigimos. La secretaria debe hacerlo si fue de verdad, digamos, si en la buena fe, porque es que ella firma documentos y manifestó, por lo menos como el derecho de petición, la respuesta al derecho de petición donde le exigí varias respuestas enfocadas al tema de los escenarios deportivos, ella pues lo firma en la buena fe del trabajo del asesor y no era la respuesta de lo que realmente estaba ocurriendo. Ha sido la posibilidad como para mejorar, cambiar la situación y podemos estar muy atentos. A raíz de esto, pues ya se ha hecho una intervención en escenarios deportivos y se está hablando la próxima semana con la posibilidad de tener la presencia del alcalde en una mesa de trabajo deportiva con el INDER, con la oficina asesora de deportes y diferentes gremios deportivos para poder hablar de deporte realmente en Arauca y ver cómo podemos ofrecer mejores garantías a aquellas personas que no pueden acceder de forma gratuita a escenarios y para poder desarrollar actividades deportivas en las diferentes comunas del municipio de Arauca. El concejal inició unas investigaciones para verificar si en otros escenarios deportivos también pudo pasar lo mismo.